La gente a mi me dice, Fusca you amaze me Y yo le respondo, Pico Union raised me En el 83 fue cuando aterricé Acá en Los Ángeles, MacArthur Park fue lo primero que mire I saw the police from downtown, no lo podía creer Quickly, I ate atepico, Union Los Ángeles Lino Centroamérica, azul y blanco, mi uraza Por donde sea, a different country, but still the same struggle Frijoles y tortillas, hecha mano cada día en el plato Pollo de Mr. Sipis, para acompañarlo Six under one roof, apartamento de un cuarto Un hogar honrado, bien humilde, gracias al piojito Muy bien decorado, brought out my heritage Echando hispenex, soy latino, Hernández de apellido Hablo castellano, 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 get it right, gringo Propresas, miserias, angustias En Pico Union se vive la vida robusta Propresas, miserias, angustias En Pico Union se vive la vida robusta La vida da una vuelta, viene empalomada Llegamos a Los Ángeles de Centroamérica, bombardeada Pico Union se convierte en colonia refugiada ¿Qué sabe vos? De vivir en casa infestada ¿Qué sabe vos? De gente torturada Tu aplicación de silo fue negada Ahora tu familia va a ser deportada De regreso a la zona cachimpeada But now there's no time to waste on Westlake Try to get diplomas and don't be fake Learn about your history and concentrate Sometimes it's okay to wake and bake Don't be late, keep out of YA and Eastlake Me vale pija si no te gusta En la calle tu propia sombra te asusta Los chotas y la migra quieren aplastarte como charamusca Propresas, miserias, angustias En Pico Union se vive la vida robusta Propresas, miserias, angustias En Pico Union se vive la vida robusta Cacido en el país de la eterna primavera Residente del estado donde la gente vuela Criado en el distrito donde se considera La línea de fuego y fuerte zona de guerra Donde la vida espera y el tiempo nadie espera Donde mucho quisiera que la vida si no fuera Perdón madre mía por todita mi loquera Gracias a su rezo yo sigo en la carretera Si no fuera por usted sabe Dios donde estuviera Encerrado en el bote o seis pies pago tierra Esto es Pico Union, escuadra guerrillera Mira tener cuidado porque aquí no entra cualquiera Pelotón izquierdista entrenado en la sierra Somos la pesadilla de la CIA y de la DEA Pues no sobrevivirán los que digan o que vean Esto va pa' mi ciudad y los parios que la rodean Pobrezas, miserias, angustias En Pico Union se vive la vida robusta Pobrezas, miserias, angustias En Pico Union se vive la vida robusta Ya no quiero pasar miserias No más angustias Ya no quiero vivir una vida robusta No quiero más vivir una vida robusta Señor, da una bendición para Pico Union Por favor, 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 da una bendición para Pico Union